Los parques nacionales de California reciben miles de visitantes por año y no es para menos. Picos volcánicos, praderas exuberantes, desiertos, formaciones rocosas extrañísimas y paisajes de ensueño son algunas de las maravillas que se pueden apreciar en estos hermosos parques. En este vídeo vamos a recorrer los mejores parques nacionales de California. El Point Reyes National Seashore es un parque que queda ubicado en la península de Point Reyes en el condado de Marín. Este lugar es ideal para los amantes de la naturaleza ya que tiene una gran variedad de vida silvestre y plantas. El avistaje de ballenas es muy popular en este parque y generalmente tiene lugar en los meses de invierno, mientras que en la primavera brotan las flores silvestres. Este parque queda ubicado en la cordillera de Sierra Nevada en California. Lo que más atrae de este lugar son las impresionantes columnas de roca basáltica que se formaron a raíz de una antigua erupción volcánica. En aquel momento la lava fluyó por las laderas montañosas y dejó estas columnas que se elevan hasta el cielo. Este lugar cuenta con muchos senderos diferentes y uno de los lugares preferidos para visitar son las cataratas Rainbow Falls. En este parque nacional suele haber mucha nieve, por eso suele estar abierto solo en los meses de verano. El Channel Island National Park está formado por cinco islas que se encuentran dispersas en la costa de Santa Bárbara y lo apodan Galápagos de América. En este parque se pueden encontrar más de 2.000 especies de plantas y animales, muchas de ellas exclusivas de estas islas. En verano se pueden avistar ballenas jorobadas, ballenas azules, así como aves de diferentes tipos y colores. En otoño muchos se acercan a este lugar para practicar kayak y buceo. Sus puestas de sol son espectaculares y su increíble belleza oceánica hacen de este lugar un lugar muy muy especial para visitar. Este es un parque que está situado al norte de California. Charco de barro burbujeante, manantiales brumosos, aguas termales, son solo algunas maravillas de la naturaleza que podemos encontrar en el humiante Lassen Volcanic National Park. El volcán que le da nombre al parque no ha estado activo desde que entró en erupción en el año 1914, por lo tanto no hay nada que temer. Inclusive muchos valientes lo han escalado. El lago Helen, que está ubicado en la base del lago, es un lugar ideal para contemplar el paisaje. Inclusive muchos hacen pícnics en esta zona durante la época de verano. En invierno suele estar cubierto de hielo. Si querés seguir recorriendo California, suscríbete al canal y también podés activar la campanita si no te perdés de ningún destino. El Pinnacles National Park es el parque más nuevo de California y se ubica en los condados de San Benito y de Monterrey. El paisaje de formaciones rocosas y acantilados que podemos contemplar en este parque fue creado por la actividad volcánica hace más de 23 millones de años. Es un paisaje que va variando mucho de acuerdo a la estación del año. Por ejemplo, a medida que va llegando el verano florecen coloridas flores silvestres. Muchos visitan este parque para escalar, visitar cuevas escondidas o simplemente para observar las estrellas. Sequoia National Park y King Canyon National Park quedan ubicados al sur de Sierra Nevada en California. Aunque estos son dos parques separados, suelen operar como una sola unidad y hay que pagar una sola entrada para acceder a ellos. Están cubiertos de secuoyas de tamaños imponentes que se elevan sobre los ríos que recorren los parques. Los afortunados que puedan visitar este lugar se van a encontrar una increíble naturaleza salvaje. Se pueden encontrar muchísimas cuevas subterráneas y cavernas de cristal. El Parque Nacional Joshua Tree está ubicado al sur de California, al este de Los Ángeles. En este lugar se destacan las montañas altísimas, las rocas enormes y las llanuras superáridas. Los que adoran la naturaleza y las puestas de sol se van a sentir cautivados por este parque. Los árboles Joshua prosperan en el área, creando formas súper extrañas que parece que cambian a medida que se pone el sol. Muchos artistas, más que nada músicos, encuentran inspiración en el Joshua Tree National Park y muchas veces ofrecen shows en vivo adentro del parque. El Parque Nacional Redwood queda ubicado en la región costera del norte de California. En este parque se destacan las secuellas altísimas que se elevan al cielo y por encima de todo lo demás. Este lugar es un refugio para la vida silvestre y es el hogar de animales como búhos y leones marinos. También está lleno de senderos que se van abriendo paso a través de helechos que cubren todo el suelo. El Death Valley National Park se extiende por el este de California y también ocupa parte del estado de Nevada. Es posiblemente uno de los paisajes más impresionantes del planeta donde se destacan las cimas de montañas imponentes cubiertas de nieve y los desiertos súper desolados. Este valle es el lugar más caluroso y seco de todo Estados Unidos y también uno de los más elegidos por los fotógrafos. El Parque Nacional Josemiri está ubicado en la cordillera de Sierra Nevada de California y es mundialmente famoso. Este lugar es conocido por sus paisajes increíbles, su extensa vida silvestre, sus poderosas cascadas, sus secuoyas y acantilados impresionantes. Josemiri cuenta con numerosos senderos que atraviesan el parque así como también una zona para esquiar. Es visitado durante todo el año por amantes de la aventura y también por muchísimas familias. Esto fue una recorrida por los 10 mejores parques nacionales de California. Si te interesa seguir recorriendo otras zonas te podés suscribir al canal y también activar la campanita si no te perdés de ningún destino. Y por lo pronto nos vemos en el próximo vídeo.